Tequila Delfino. Tequila Delfino. ¿Qué más dice? Parabéns especiales. Tequila Delfino. Delfino. ¡Delfino! ¡Delfino! ¡Delfino Arias, hombre! No, no, pues este... ¡Fuérdeme a ver, diganme esta aventura! Mire, este, pues aquí se ha producido agave desde hace generaciones atrás. Entonces yo siempre tuve la inquietud de aprender a hacer tequila. Y por aquí surgió una tequilera, tres joyas que se llamó. Se llama todavía, pero paró de producir. En ella estaba mi suegra, un par de descanso, un par de mi esposa. Iniciaron con esta producción de tequila. Y de ahí me nació la inquietud de aprender cómo hacerlo. Aprender de ellos, de otros maestros, de tequileros. Y pues ahora me lancé yo a hacer el tequila. Y próximamente estamos a lanzar nuestro tequila aquí de Magallanes. Netamente de las tierras de Magallanes. De los azúcares tan buenos que tenemos en este lugar. Y pues ha salido un producto excelentísimo. No, pues no lo digo yo porque lo hemos presentado a muchas otras personas. Y nos dan una retroalimentación muy buena. Inclusive aquí con mi amigo Luis. Y sus amistades que les ha encantado. Y pues les encanta a ellos. No creo que sea un tequila tan malo, ¿verdad? No es malo, es un super tequila. Es un buen tequila. Puede llegar a tener la calidad premium que le llaman a los tequilas. A los tequilas caros y tequilas finas como me refiero. Yo les voy a decir una cosa. Y ustedes siempre me han escuchado decirlo. Cada que me refiero a algún tequila. Acuérdense lo que yo les digo. El tequila es para hombres, Chihuahua, hombre. Y pues el tequila del filo, claro que es para hombres. Pero también, amigas, amigos. También es una avenida muy excelente para nuestras parecitas. Que gustas de echarse unos dos calorazos así entre pecho y espalda. Como nos acostumbraba por ahí. Doña Lucha vi en aquellas películas de rayos de oro, etcétera, etcétera. O todavía últimamente por ahí. A ver, ¿en qué me ayuda? ¿Cómo se llama la troncudita rubia? Jenny Rivera. Jenny Rivera, exacto. Que paz descanse. Que paz descanse. Pues también el tequila, el tequila delfino, amigas, amigos. De muy buena calidad. Y desde luego, don delfino lo recomienda con moderación. Nada de andar hasta las chanclotas ahí exhibiéndose en la calle y todo eso. Estilo camarillo, hombre. No, 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 no. Oiga, el camarillo, pues es importante que le diga que ahorita él ya tiene toda la cosecha. Pero la marca, como tal, va a salir en unos meses. La producción. Este es un regalo que él nos hizo a nosotros. Por eso la etiqueta está así, escrita a mano y todo. Pero el producto es de primera calidad ya. Nosotros lo hemos catado mucho ya para ver, encontrarle algún defecto y nomás no lo encontramos. Salimos muy contentos. ¿Y ni club hace? Ah, eso sí no, eso sí no. Eso sí se lo aseguro hoy. Y a todos los que lo lleguen a probar en un futuro, cuando esté en el mercado a la venta, aquí en Magallanes, en Benjamón, en todo el mundo, que primero Dios va a estar el tequila a la venta, no da resaca el otro día. Obviamente si te tomas una botella, una y media. Ya si te zumbas tres, cuatro, ya no piras que no te resaca porque ya sería mucho. Pero la verdad es un gran producto que he hecho mi amigo Delfino Arias, que la verdad, muy trabajador. Tiene el blanco, tiene este y el reposado. Y no, una delicia. Entonces pues estén atentos cuando ya lo saque a la venta, va a ser su página, todo como debe ser. Y qué orgullo que sea de Benjamón, Guanajuato y mejor de Magallanes. ¿Para cuándo estaríamos hablando de ese gran evento? Ya en unos próximos meses, como ustedes saben es un trámite bastante largo, extenso y hasta que cumplamos con todos los reglamentos y requisitos y normas de la tequilera pues. Lo que se llama propiedad industrial, es toda la propiedad industrial. Y les cuento un secretito de los tequilas. Un buen tequila es cuando se coce la piña o nos da el buen tequila de una piña bien, bien madura, 100% madura, que tenso máximo de azúcar. El resultado es un buen tequila de una piña bien madura. Y eso nos hemos preocupado en hacerlo aquí. Otra particularidad que tiene nuestro tequila es que cosemos el agave en hornos de leña. Y esa tonalidad la tiene nuestro tequila. Y ya en breve, pues, amigas, amigos, tengan ustedes la plena seguridad que en la comercialización de este tequila, en el local, en el sitio físico en que se encuentren, y desde luego en lo que son las redes sociales, van a estar siempre acompañados el tequila de... Delfino con los discos de Luis Alfredo, las gorras de Luis Alfredo. Todo ese tipo de souvenirs, amigas, amigos, que ustedes cuando visiten Magallanes, cuando visiten Péngamo, cuando visiten el estado de Guanajuato y la República Mexicana, van a encontrar este tequila 100% penganense, y desde luego los discos, las gorras y demás souvenirs de nuestro buen amigo Luis Alfredo Jiménez. ¡El nieto del rey, amigas, amigos! ¡Tequila! ¡Delfino! ¡El mejor tequila de México! ¡Salud! ¡Nombros, saludos! ¡Qué obo! Tequila 100% Magallanes Tequila del vino